Música Música Eh...eh... Soltero o casado? Soltero. Ok, entonces no te llegas. Sabe, llegamos ilegales, pero estamos en... Algunos nos ponemos en trámite de tratar de ser legal y este es uno de los requisitos, para mí es uno de los requisitos más importantes para ese trámite. ¿Y por qué cree usted que es bueno hacer los taxes? Pues porque en un momento pues voy a, estamos en familia haciendo trámites con abogada de migración, con migración y eso pues a nosotros nos han dicho pues que también ayuda, puede ayudarnos. El IRS ha estimado que en un bed propio falta como 3 millones de dólares de earned income credit. Este crédito es el beneficio por la gente que trabaja, muchas veces con los niños, pero solteros también que no ganan mucho dinero si podría calificar con eso. ¿Y por qué no se reclama ese dinero? Muchas veces la gente no reclama porque no gana mucho dinero y no tiene dinero en efectivo para pagar un servicio privado que gastara y llena los impuestos. Y como solo van a recibir 100 dólares en un beneficio, pero gastar más de 100 para llenar los impuestos, ya perdió este dinero. Pero nosotros ofrecemos este servicio gratis y puede ayudar a todo el mundo recibiendo los beneficios que faltan. Especialmente este año había el crédito, el crédito de niños adicionales que estaba, el gobierno estaba dando un beneficio más para apoyar a las familias. Para cada niño, 250 dólares se estaba dando por seis meses durante el año pasado y el resto estaba dando cuando uno declara los impuestos. Entonces son como 3,600 dólares en beneficios por el gobierno para ayudar a las familias a mantener sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!